bueno gente en este vídeo os voy a enseñar mi canal de difusión de whatsapp espero que os guste empezamos las primeras fotos que subí a mi canal de difusión fue esta que cuando yo era de pequeñito fijaos lo pepón que era estaba gordito gordito luego la siguiente foto que subí es esta de mi hermano que verás a menos grito que yo y los fijaros en los dedos a ver cuántos cuántos contáis eso me ponéis en la caja de comentarios y ésta que es mi hermana aunque la de pequeña es súper súper guapa bueno ya la llevamos dentro de mi canal de difusión bueno pues estamos dentro de mi canal esta es una foto que me hice con la premiere con elías dj luego ésta es cuando estuve en febrero en la japan weekend que me hice mi nombre en japonés nos subí esta que pone como se come como se corta la tortilla en cuadraditos o en porciones y luego subí este vídeo para que que atarde en cargarse ya la versión en tecna de la flaca ya la película segura Esto es cuando estuve hace dos sábados en la NOR, que fue la actitud de Remember, creo que fue. Este es otro video que subí. Este es otro video que subí. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con Ale... Gría. Bueno, seguimos. Este es otro video que ponía buenos días y salía a Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego, este, el día 25 de octubre, que ya ha pasado. Es el día del País Vasco. Felicidades a todos los vascos y que se consiguen como tal. Luego, esto es una garbeta que me hice en el centro, con el escudo de Euskal Herria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a decir que ponía Es oficial No tener suficiente sexo Puede matarte Y tener muy poco sexo Aumenta el riesgo de un ataque cardíaco Advierten los científicos Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Sabe que no saldré A ningún lado Y son ahí dos de Spurs ahí chingando Ah, esto es Que estuve en el frontón de aquí De Baracalo Y había un día ahí pinchando El viernes creo que era esto Se cumplirán 30 años En 2024 ¿Con cuánto quedas? ¿Por qué踪? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es una tarta que hizo un compañero O sea, le ha salido súper rica Vale, esto no se puede descargármelo, que raro Nada, pues nada Vale, esto es de las tres, será las dos Esto es una pedazón borreosa que me cené anoche ¡Buah! Acabe empachado, empachado, acabe Y esto es el partido que se juega en 10 minutos Que juegan el Atleti y el Valencia ¿Quién ganará de los dos? Y estas son las alineaciones Están con el 12 de Grucheta Con el 11, Nico Williams Con el 8, Sánchez Con el 9, Iñaki Williams Con el 14, Dani García Con el 16, Galarreta Con el 19, Inmanul Con el 4, Paredes Con el 3, Vivian Con el 18, Marcos Y en portería, Unai Simón Esto es un partido que juegan los junios esta mañana Que han ganado 3-1 Luego esto, que puse el día que sea apreciado y alegre Para ti, feliz domingo Bueno, como he dicho Es que ya tengo 5 seguidores Y mi canal de difusión se llama Gorkis Osea que... Seguidme en este canal Y bueno, si os ha gustado Pues dejadme un like Que os lo veáis Suscribiros a mi canal La campanita Para que tu te explique que caiga su video Y nos vemos en el siguiente ¡Ajá! ¡Gol!